¿Cómo puede que la podria subir? ¿Las manda? 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 Para que no dejáramos a ningún joven sin lugar en... No, tenemos planteles muy saturados como el Xochimilco, tenemos grupos hasta de 45, 48 alumnos que pedagógicamente no es lo recomendable pero bueno, hay prioridades y sabemos que la prioridad es no dejar sin espacios a los jóvenes que están requeriendo Es un reto para el profesor manejar 48 jóvenes, 45 jóvenes en un grupo imagínate, ¿no? Es un reto para el profesor bueno, pero vamos a tener todo el apoyo de los programas de acompañamiento y eso nos va a ayudar también para sostener la clara académica ¿Qué pasa con esos maestros? Mira, ahorita ya se normalizó las administraciones tanto federales como estatales esperamos que siga así está pendiente aún el recorte del aguinaldo federal no se ha resuelto nosotros vamos a dejar los oficios y las gestiones encaminadas nosotros entregamos el 1 de noviembre y bueno, la idea es que las nuevas autoridades continúen con esta gestión con la clara académica que salen de la clara académica nos va a dar el 5 de enlace , pero la idea es que